Música 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 Pues yo creo que vamos a esperar también a que inicie esta nueva administración estos cuatro cambios para mi son muy 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 propositivos la verdad es que creo que este ya independizando estas secretarías y poniéndolas a trabajar y dándoles por supuesto a los secretarios que en su momento la presidan para que puedan ellos llevar a cabo todas las leyes digo, va a ser muy benéfico vamos a esperar que pueda empezar a trabajar porque siempre ya en la práctica es diferente, seguramente habrá algunas otras propuestas En específico la que presentó el día de hoy usted sobre justicia y derechos humanos suena como si fuera pobre, ¿no? La comisión de justicia está en un aparato de justicia pero ahora hay por ahí una explicación larga parece de repente que van a duplicar porque si nos sintetizará ¿cómo es? No, 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 no se puede duplicar porque bueno, si bien la comisión recibe quejas y la comisión puede dar algunas recomendaciones la propia consejería jurídica pudiera ya llevar a cabo una investigación o turnar a la secretaría correspondiente el caso ¿no? 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 Gracias.